absolutamente nadie que esté ahora mismo ejerciendo una función pública. Ahora sí debo decir y resaltar, sí debo decir y resaltar que hay funcionarios de este gobierno, de esta gestión y legisladores que tienen todo el poder del mundo, todo el poder del mundo, que solamente se asemeja al poder que tiene el presidente de la república, porque entre uno, dos y tres no estamos muy lejos, uno, dos y tres no estamos muy lejos. Ahora yo pudiera preguntarle a cualquier provinciano, a cualquiera de estas provincias, y con todo ese poder, ¿qué se ha hecho en la provincia de Sánchez Ramírez? Pero vamos a los campos, veamos las necesidades de agua que tiene la provincia de Sánchez Ramírez, pero veamos si nos están entregando el 5% que nos corresponde a la provincia de Sánchez Ramírez, que no es una dádiva que estamos pidiendo, es un compromiso, porque cuando esa mina no esté ahí, esa presa que van a construir, Malaquistá, se convierte en un foco de contaminación permanentemente, que eso no pasa nunca, eso no pasa nunca. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Preparación. Y hay un dato importante, Héctor Luis, que era la persona gestora de la beca en la gestión de Octavio. Señores, aquí vinieron la barra y otorgó unos fondos a la UTEQ.